Bueno, no me acuerdo, pero... ¡Ah! ¡No la viste! ¡No la viste! ¡No la viste! ¡No la viste! Y si cuento cómo termina, estoy spoileándole a todos. ¡Y me choco huevo! Ahí la tienen, ahí la tienen. ¡Ah, mentira, mentira! Así era conmigo. No empieces, güey. Pero no lo dije en ningún sentido en especial. ¡Lo sé! Pero son comentarios innecesarios, vos sabés. Lo dije como que me spoileabas siempre de todo. De hecho, Vicky Blinders... ¿Te acuerdas de Vicky Blinders? Sí, me acuerdo de la tradición que te hice. Tuvo un final... Tuvo un final... Tuvo un final triste, pero después un final feliz. Sí. Sí, algo así. ¿Cuál es una buena historia para contarle a nuestros hijos? Sí. Va, yo no quiero tener hijos, igual. No, bueno, pero cuando sean mis hijos y vos vengas a visitarlos. Bueno, sí. ¡Hola, hijos de Cocu! Ok, ni un pedo voy a tener. De lo único que voy a tener hijos... De perros. O por ahí. ¡Hola! ¿Qué onda? ¿Todo bien? No, 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 nuestros hijos... Dije cuando ella tenga hijos y yo tenga hijos. No a los hijos que vamos a ser nosotros. Claro, porque yo... Y por eso yo le dije, yo no quiero tener hijos. Claro. Yo creo que lo que más estoy segura de mi vida es eso. En algún momento, en algún momento por ahí yo... No sé. Alquile el útil. No, ni en pedo tampoco. Pero quiero tener más gatos ahora, ¿sabís? Creo que vamos a adoptar dos más. Y ya tengo tres. Y ya tengo tres. God. No te contaré la noticia que voy a tener más gatos. Sí, pero si estabas esperando que haga una fiesta... No sé por esto. Bueno, bueno, bueno. Pero es que vos merecís un perro. Sí, podría tener un perro, pero no sé. Quiero tener... ¿Podrías tener un perro, perro? ¿Un perro güey? Bueno, adopten el momo. No, por favor. Un montón. Tienes un hijo de momo. Es una banda. Es exigente esta muchacha. Bueno.